Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 5, 1 Toc, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1 La primera, hacer 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en la derecha 2, izquierda 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, juntos, gelando, 2, 3, juntos, gelando, 1, 2, juntos. Ok. ¿Algo combinamos con el anterior?